¡Hola! Estamos de nuevo en Minecraft. Llevo tiempo sin jugar. No sé cuántos días, pero incluso han subido la versión de la actualización. Ahora estamos en la 1.3.2. No recuerdo muy bien qué es lo que había dejado, pero yo acabo de subir de la mina. Básicamente, con algo de oro y hierro. Un poco más que estaba en los hornos. No sé qué hacer. Me apetece jugar a Minecraft porque hacía tiempo que no echaba ningún vicio así. Y que no seguía con la serie. Pero bueno, la puta edad es que como en la actualización he perdido los mods. Básicamente es que no me apetece volver a coger. Voy a instalar los mods que tengo que instalar para esta versión. Por lo tanto, no tengo ni el minimap ni el mod de los elemental creepers. Ni siquiera el to money. No puedo ni siquiera activar. Le doy a la O, ni siquiera activa, ni siquiera activa. Por lo tanto... Mira, jugamos en limpio, ¿no? Bien. Vamos a ver. Bueno, esto creo que lo quitaré. Pero bueno. Voy a hacerme un pico que ni siquiera tengo. Me estoy dando cuenta. Y no sé qué hacer hoy. Seguramente haré algo de construcción. Que eso es lo que básicamente falta en el capítulo. Haré un pico de hierro. ¿Y tengo palos? No tengo palos. No tengo madera tampoco. Madera. Necesito madera. Pues nada, vamos a atalar un par de árboles. A ver si aquí tenemos algo interesante. Pues más que no, ¿no? Hay cacao, pero no tengo árboles de jungla. Es cierto que la otra vez creo que fui a ver si encontraba alguna jungla y nada, ¿no? Pues me parece a mí eso. Hostia, es que estos árboles dan un palo. Un enorme palo, por decirlo así. Tanto como el tallo que tiene. De cortarlo. Vale, pues nada. Necesito madera. Me pesan un poquito para hacer palitos. Ya, se me da mierda el árbol este. No, pero seguro que esta madera interlazada así entre las hojas es del árbol este también. Hostia, que asco de árboles. En serio cuando crecen así. Me da hasta rabia cuando tengo el tricapitator para atararlos. Porque parte de la madera se queda arriba y no cae. Tienes que esperar un rato incluso para que caiga. Mira, hostia. Es que allí ni llego ya. A ver. Una más. Nada, voy a dejar un cacho porque es que es imposible. O sea. No tengo muchas ganas de talarlo. Paso. A ver, a ver, a ver. Se me bajan un poco los frags. Bueno, no bajan mucho más de 30. Que es como suelo grabar. Pero bueno. Voy a mirar las opciones. Que no me fío. Pacíficos, eh. Lo sabía. Bajamos en difíciles. Y... Ay, ni de mano. Me ha gustado este vídeo. Cp sin máximos. Voy a dejarlo en equilibrado. Por si acaso. No tengo mucha ganas de que haga bajar el Tfraps. De FPS. Me va a llevar esto. Y ahí hay un poco de carbón. Que obviamente, como no tengo pico, no puedo picar. Vale. Coge la semilla. Que hay más carbón. Bien. De mis agrafteo. Vale. Aquí estás. Mira, tenía una de madera solo. Hostia, si tenía madera aquí. Joder. Bueno, pues mira. Ya tengo por si acaso. Me llevaré un poco. La mitad más o menos. Joder. Si tengo de estas. Bueno, pues. A palitos. Ahora sí que nos faltan picos. Vale. Me llevo uno. Una manzana. Bueno. No sé si dejarla. Total. Bueno. Me la comeré más adelante. Esto lo dejaré aquí. Vamos a recoger un poco. Lo que sería. La cosecha esta. Han dejado huevo. Si. Uno solo. Vale. Un par de huevos. Aunque suena muy mal eso. Pero bueno. Eh. Que no me han cambiado. No. Oye. Que pasa que no. Vale. Joder. No. No quieren salir. Voy a quitar un poco toda esta mierda. Porque aquí. Si no. Si recordáis. Ya dije. Que aquí. Petó un creeper. De los que invierten. Y básicamente. Subió. Todo lo que había. De tierra arriba. Y ahí abajo. Se puede ver. Un agujero. Bueno. Voy a limpiar un poco. Simplemente. Para que. No caiga ningún creeper más. Me voy a dejar así. Con una cubierta. Y así. Acaso. Fuera de cámara. Cualque cosa. Ya. Quito. Si tengo paso. Al menos. Si quiero ir tranquilo. Mira. Es que esta. La valla está aquí. Vale. Pues nada. Si galleta voy a poner. Ahí está. Vale. Pues rompo este. Rompo este. Las calabazas. No crecen. Creo que esta. Es una sandía. Me he cogido. Vale. Pues. A replantar un poco. Eh. En serio. Hace lo que quiera. Hoy esto. Vale. No sé muy bien que hacer. Hoy. No tengo mucho. Mucho que hacer. Por ahora. Los endermen. Es que nos salen. Directamente. O sea. No tengo mucho. El que. Quería desistir igualmente. El mod de los creepers. Porque creo que la posibilidad. De que salgan creepers. Hay endermen. Disminoye. Si salen muchos creepers. Como que se igualan los mods. Por decirlo de alguna forma. Vale. Pero bueno. Hay los enemigos. Los enemigos. Quiere decir. Otra vez. Porque no lo deja. Venga va. A comer. A comer y a criar con cerdas. Ahí. Solo tengo una vaca. Joder. Verdad. Un creeper me ha petado todo. Vale. Esto lo dejo ahí. Este lo dejaré ahí. Que es comida. El oro también lo dejaré. Esto es que lo voy a tirar. No me interesa. Uy. Tengo palos ahí. Ah. Lo he cogido. Joder. Vamos. Bien. Tenia por aqui detras. Un. La casa esta. O una casa. El recinto este. Y me interesaba coger. Eh. Como se llaman. Vacas. Vacas. Pero no van a ver. A que no. No van a ver vacas. Antes esto estaba plagado. Y ahora. Se han extingueo. Así por la cara. Yo no me creo alejar mucho tampoco. Porque no tengo el minimap. Vale. Aquí tenemos el golem. Un. Que cree. Por si se acerca a algún. A algún. Zombie o algo. Venga. Una tontería. Pero bueno. Porque se esta en su puta bola. Pues nada. No tenemos. O hijas. Iba a decir. Vacas. Por las. Por las cercanías. Así que. No se que hacer. La verdad. Voy a recoger. Aquella. Aquella. Parte de allí. De bambú. Que necesito. Bueno. Es que necesito. Cuero. Si no. No puedo hacer. Lo que quiero. Que son. Las estanterías. Y esta parte bugueada. No se yo. Como se va a arreglar. Venga va. Más bambú. Bueno. Bambú. Eh. Peña azúcar. Joder. Que no lo vemos. Uy. Que hacen pollo ahí. Eh. He estado mirando cosas. De las nuevas snapshots. La 1.4. Pinta muy bien. La verdad. Me está gustando un montón. Eh. Incluso. El tema. De teñir. La armadura. No se. Aunque solo se puede con la de poder. Pero bueno. Tiene muy buena pinta. A ver si la sacan ya. Por eso. Yo creo que no voy a instalar ningún mod. Ya esta serie. Aunque. No vaya a ser muy larga. Tampoco. Por aquí he visto una gallina. Y yo. Pero bueno. Vamos a investigar por aquí. Abajo. Que parece haber una cueva. No. No es una cueva. Es que simplemente. Este es el montículo que el creeper. Dio la vuelta. Voy a poner la antorcha. Simplemente para que no salgan bichos. Ya. A la mierda. No hay nada interesante. Oh si. Espérate. Agua fuera. No la quiero. Hay hierro aquí. Vamos a coger un poco. De hierro vamos a saco. Bueno. Creo que voy a ir bastante más tranquilo. Porque claro. Sin tener los elementos creepers. Cambia mucho. Y una vez que te acostumbres a jugar. En tensión. Básicamente. Porque me voy a tomar todo más tranquilo hoy. Hace tiempo que no juego a minecraft también. Lo tenía un poco abandonado. Y no se. No se. No se como puede ir la cosa. Vamos a poner luz. Bueno. No es una cova muy grande tampoco. Fuera el agua. Joder. Y más carbón. Nivel 23. Quería llegar bastante alto de nivel para ir. Estoy escuchando esqueletos. Quería utilizar bastante los niveles para encantar armaduras. Pero al final creo que se va a quedar en que no. A ver. Lo escucho por aquí creo. Míralo. ¿Y qué pasa? Vale. Pues hemos encontrado algo. Vamos a investigar un poquito por aquí. Esto es una rovilla. Vale. Voy a poner un par de antuchas así. Como diciendo que es a la salida. Joder. Que mal me va el ratón hoy. Voy a venir a la cueva. No me jodas. Que solo es esto. Hostia. Se me parte la pala. Vale. Tengo mesa de castos. Palitos. He cogido. No me digas que no. He hecho un montón. Perdón. Eh. Que más. Voy a hacer un par de balas. Porque se rompen en nada. Palitos aquí. Joder. No hay nada. Es que esta parte es un poco asquerosa. Encontré el poblado. Y eso muy bien. Ah mira la flecha. Es muy bien. Porque estoy abastecido de comida. De por vida. Pero es una mierda. Porque no hay mucho por hacer. Vale. Ya se ha hecho de noche. Encima. No me fío mucho. Pero voy a salir un poco a. A derrotar aquí enemigos. Vale. Voy a coger un poquito de experiencia. Al menos. Eh. Es que no se. No tengo nada para hacer. Aquí hay una hueva. No se si ya bajé. Creo que si. Al menos por una de las partes. Voy a bajar por aquí. Venga. Vaya. Vaya episodio que estoy haciendo hoy. Súper emocionante. Venga. Por aquí si que bajé. Pero voy a bajar. Pero bueno. Eso que. Una gallina. Joder. Que hace aquí. Por aquí bajé ya. Pero. Es que no. No. No voy a encontrar nada de lo que quiero. Porque estoy hasta. Ay. Pues nada. Voy a. A dormir. Por decirlo así. Y vamos a empezar a hacer una construcción de una casa. Que. Es que no he hecho nada de construcción en esta serie. Y me gustaría. No se. Salir un poco de. Joder. Del. Del poblado este. Bueno. Aunque sea al lado. Pero. Tener las cosas más juntas. Los baules y todo esto. A ver. Eh. Me ha dado algo. Hostia. Que me estoy. Muriendo de comida. Joder. Oye. Mejor. Pollo. Hostia. Ni me he dado cuenta. Que rápido que ha bajado. No. Lo he dicho. Que. No sé. No estoy acostumbrado ahí a jugar. O que a Minecraft. Como si fuera nuevo. Nuevo. Nuevo para mí. No sé. Vamos a dormir. Venga. No sé. No sé. Muchas veces en esta serie. Y no me hace mucha gracia. Vale. Todo esto. Gravilla encima. Hombre. La puedo hacer de madera. Mira. La puedo hacer de madera la casa. Aquí va a dejar yo. Las flechas. Bueno. Para ocho flechas. Las flechas. Mejor. Me las llevo. Por si acaso. Más que nada. Vale. Aquí si que voy a dejar. Caña de azúcar. Huesos. El flip no lo quiero para nada. Esto tampoco. La manzana. Bueno. Me la llevaré. Porque mira. Mira. Puto creeper. Si. Siempre vienen así. En serio. Es un asco esto. Vale. Pues nada. A tapar un poco. Pues. A ver si se ha quedado la casa. A ver si se ha quedado la casa. Vale. Vale. Pues nada. Vale. Voy a poner. El oro. Uy. Mira. El oro. Ya está. Esto de aquí. Joder. El botoncito. Y. Esto me lo llevaré aquí. Así lo tengo todo ordenado. Vale. Es que. Puto creeper. Me ha jodido. Es que. No. A ver. Esta iría que no. Venga. Y aquí pondré. Pues. Una roca. Si. Vale. Si. Eh. Venga. Vamos a empezar a hacer una casa. Al menos para tener mejor vista. Más. 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 A mano todo. También. Eh. Supongo que la haré aquí. Así que. Voy a aplanar un poco esta zona. No va a ser una casa muy grande. Tampoco. Una. 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 Arquitectura. Moverna. Que. Se vea espectacular. No se. Mi. El mismo. Gaudí. Puede hacerlo. Pero bueno. Va a ser una casa normalita. Así. Un poquito más elevada. Supongo que la haré. Por el tema de que no entren. Mierda de creepers y todo esto. Que estoy un poco harto de que estén explotando. Y es lo que llevo tiempo y sin jugar. Pero como siempre vienen por detrás. Y siempre acaban jodiendo. Pues. Como que. Es la única forma de. De estar más seguro. De que no van a. A joder. A ver joder. Tamiar la planta. Vale. Esto. No me interesaría quitarlo. Porque. Si lo quito. Va a ser una mierda. Porque las estanterías. Me van a dar menos. Así que. Lo utilizaré. Como desván. O almacén. O como se llame. De esta. Sótano. Eso. Sótano. Lo cerraré. A ver. Voy a. Rellenar un poco aquí. A ver. Que te apoyo. O gallina. O lo que quieras ser. Pero no que seas pesado. Vale. Ahí suficiente. A ver. Una estructura básica. Como lo puedo hacer. Vale. Vamos a. Colocar el HClip. Solamente lo necesitaré. Y. Madera. La voy a hacer de madera. A ver. Podría hacer una. Base así. Aquí. Más o menos. Y. Aquí. Aquí. Pues. No. Ha sido muy bonita. Así que. Ya lo voy diciendo. Pero bueno. Esto supongo que lo quitaré. Vale. 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 vale, me caigo por la cara esto por no picar por no poner una para picar vale, lo hago así mejor que creo que voy un poquito más rápido vale, ya tengo una base, a partir de aquí yo creo que puedo hacer de hecho yo creo que aquí voy a hacer una especie de escalera vale, se me rompe la hacha, vaya temporada ya tengo una mesa de crafter, la voy a colocar aquí ya ah, más madera tenía palitos ahí y piedra joder vale, cogelos pues aquí haré una escalera de hecho voy a hacerlas ya antes de que me quede sin madera vale, 16 creo que son muchas pero nunca son demasiadas voy a poner roca ahora mismo joder vale, otra más que queda a esta altura más o menos si, yo creo que ya está bien esto lo quitaré y ahora lo pondré de otra cosa que sea más bonita no sé y a ver ahora me quedo sin paso yo de la vuelta de la vuelta ya está y por aquí, bueno, por aquí pondré más aquí haré una bajada seguramente vale, más madera para poner el techo tengo que hacer más alta bueno, la voy a empezar por allí porque no sé cuánto de altura puede ser y esto sería una especie de planta más que estaría empezando aquí vale, si lo voy a hacer a partir de aquí joder, que mal a partir de aquí lo voy a hacer como una especie de habitación pequeñita bueno, pequeñita no es, pero bueno ya sirve una más no, yo creo que ya está bien así no necesito una muy larga una habitación tan grande vale, y que venga desde ahí bueno, esto lo pienso llenar de cristales más o menos así que así que lo primero es encontrar luego cristal para hacerlo para poder tapar todo esto hay cristal, joder arena de esos y a ver que más puedo hacer ahí queda fatal, queda feísimo bueno pues, a la mierda que haces tío a ver cuánto de altura si, esto si porque es la esquina al 3 no estaría así 3 de altura 3 de altura y allí más pero es que aquí 3 de altura yo creo que es mucho vale, si, lo voy a dejar esto más bajo y haré una especie de techo caído mmm, que más, que más, que más puedo hacer a ver, por aquí ya he coloca todo esto bien vale estoy pensando un momentillo a ver cómo puedo poner las cosas pero bueno supongo que aquí pondré una puerta que voy a hacer ya y y me voy a ir a dormir ya mismo porque como que se está haciendo un poco tarde no me gusta la puerta así la prefiero exterior así voy a dormir ahora vendré otra vez con ideas más claras hostia, verdad tengo que hacer una puerta de hierro mejor pues nada si, porque si no los zombies de mierda me van a estar pegando a la puerta atorrada eh, venga va muy poca madera es lo malo así que ya sé lo que voy a hacer ya que es una escampada bastante amplia ¿dónde están? ¿dónde están los arbolitos estos? bueno, me llevo uno y bonimil joder bonimil, bonimil, lo tengo que tener por aquí, sí y y más arbolitos espérate, a ver si tengo no, no tengo árbol de los blancos que son más claritos pues nada, a plantar como un cabrón nunca mejor dicho ¿qué es esto? ah, vale joder pues uno por aquí uno por aquí uno por aquí uno por aquí hay otro que no puede ser que esté tan desplorado esto tío joder mucha hierba pero no pero de vegetación nada bueno, la hierba es vegetación por el que diga luego, eh, no es que la hierba también es un poco de esto vale venga, vamos a colocar un poco suficiente suficiente de sobras bueno, suficiente de sobras no sé porque si nacen mierdas de esas dios, me he equivocado y le he dado la hierba joder eh que me atrapa bueno, al menos salen arbolitos que da gusto poder cortar un poco cansa pero da gusto y el buen nivel da igual si reformas más de lo que quería total se va a utilizar más adelante seguro vale así la hago al menos un poquito más bonita ya que es una mierda de casa y le pongo solo así de mármol o lo que sea bueno, solo creo que se lo pondré de roca de la buena sí, le pondré solo de roca de buena de la buena ¿eso que es? ah vale, una ventana pensaba que era un creeper ya eh ¿cuánto tengo de madera? 24 uff, muy poca creo así que voy a ir a la mina a tirarme por aquí no voy a tratar de bajar bueno, cuando llegues, ya avisa ahí hay una una mina también una pequeña gruta una gruta pero de monto no hay nada vale, bueno, en la mina seguramente solo veréis que tenía esas dos partes luego quedan uno más de aquí simplemente cabe más hacia allí ah, no tendría estas ya hechas cabe por allí y luego cabe por aquí se ve, no sé, no estoy seguro vale, vamos a coger roca vale, roca si puede ser roca tengo un montón de redson bueno, podría hacer algún circuito de redson o algo en la casa pero uff, que paro vale, carbón joder por si acaso me voy a subir con carbón que no me fío no sé cuánto llevo no sé a qué hora he empezado hoy es bastante tarde antes he grabado Darksiders y se me ha hecho bastante tarde pero bueno mira, me apetecía jugar un poco a minecraft que hacía mucho tiempo que no jugaba y tengo que retomarlo y volver a echarle ganas porque con la 1.4 me voy a desear mucho vale, no hay ningún zombie de estos ni creeper que estaba escuchando antes uno vale, aquí hay un poquito más de esto vamos a colocar un stack entero en cada uno y... no necesita tanto carbón tío vale y qué quería hacer yo por aquí vale joder, vaya mierda tengo un montón de mierda en el inventario voy a quitar todo esto y lo voy a hacer de madera también que quede bien al menos no sé si cerrarlo o dejarlo abierto supongo que lo dejaré abierto le pondré un par de escaleras y ya está pero bueno, ya se verá primero que vaya cogiendo forma y cuando ya tenga un poco más o menos no sé ya se decide iba por aquí, sí aunque creo que incluso podría ahorrarme un poco de sitio sí, mejor mucho mejor la verdad ahí podría poner un stat de pociones o algo sí, lo haré así y ya está uy sí, porque así le puedo poner luego un stat de pociones le puedo poner un cofre también así para cerrar un poco no sé, un poquito de todo el problema el problema es uy, otra vez tío el problema es subir tanto esto que creo que lo dejaré por ahí más o menos y eso es otro necesito cristal bastante porque estoy llenando bastante huecos aquí ahí en un lugar donde haya lectura tiene que haber una buena ambientación de luz así que que se escuche se leerá bien al menos a ver no sé si yo ahí joder joder macho ahora bueno pues así se queda ya luego le pondré una verja lo que sea y que quería hacer tapar un poco el techo ya bueno aquí tengo dos alturas creo que daría tres pues es bastante grande al final no parece lo que quería hacer creo que llegaría hasta aquí más o menos y aquí empezaría a bajar, sí este me lo llevo también y no sé si dejaré el el tema este de la esquina así no, venga lo voy a hacer en mentalera va joder pues nada sigo por aquí o sea que no voy a estar todo el rato cayéndome joder hoy tengo el día hay que ver hay que ver llegaría hasta aquí vale y aquí empezaría a bajar creo que me falta algo no sé creo que a tres joder tres y tres pues a la mierda mira subo por aquí me falta una, sí porque este de aquí este hace aquí dios que mala pata tengo hoy joder vamos sube este haría otra aquí ahora sí no no este fuera este fuera y este fuera estoy haciendo un lío tío a ver son tres no desde la escalera desde la escalera se me va a pasar la noche y todo aquí joder solo hago que quejarme también vale yo lo veo bien ahora o sea en teoría es así este sobra y este sobra y me voy a dormir a ver si me voy a dormir de nuevo porque si no vienen todos estos aquí a molestar y que quería hacer vale voy a mirar si la piedra ya está hecha bueno aún le queda pero a lo mejor puedo hacer algo ya al menos un poquito al suelo vale eh piedra que es lo que quería hacer con esta piedra esto piedra guapa y luego no sé si se puede hacer otro tipo de piedra más no vale pues con piedra guapa voy a hacer el suelo pues con piedra guapa voy a hacer el suelo que quede así en plan rústico vale vale mas que nada porque no encontré la arcilla si no me voy a abrir la casilla o algo porque no se tiene mejor pinta pero como no hay una mierda en este puto llama pues a joderse con lo que hay quito eso si se ha quitado la puerta vale pues luego la pongo en total mientras que no vengan a molestar se puede ir haciendo algo bien creo que me voy a quedar corto pero bueno si si me voy a quedar bastante corto así que tendré que esperar un poco a que salga esa piedra y seguramente pondré más bueno aquí tengo más hostia no me ha dado cuenta joder pues hacer un montón de stacks este se me ha colado menos mal que se rompe normal y aquí pues hay que poner más todavía así que quede bonito es que están las estanterías si me dan palo quitarlas porque luego hay que hacerlas de nuevo y se pierde materia verdad no es mucho pero se pierde pues no se como voy a ir con la serie porque es que claro sin tanto necesito un montón de endermans luego necesito ya al nether necesito blaze rods creo que se llaman y hacer con eso todo unos 12 ojos de enderman o así que son un montón la verdad más los del cofre que quiero enseñar aunque ya creo a estas horas a estas alturas todo el mundo sabe hacer un cofre de enderman ya sabe para que sirve enderman chest vale tenía más piedra en el que no corre voy a comer que si no luego no me acuerdo pero el reto de ir a matar a vender dragón de forma épica por decir así jugando sin sin ningún truco ni nada bueno sin ayuda básicamente pues como que jode un poquito vamos a hacer un montón de piedra y no sé si tenía otro stack no pues nada bien queda bastante bien me gusta creo que incluso puedo quitar una fila más de aquí ay esto no me gusta esta parte de aquí no me va a gustar lo dejaré ahí en roca no sé es que las escaleras se ve luego lo de atrás un poco voy a hacer escaleras vamos 8 12 con 12 escaleras creo que es suficiente este esto es otra cosa que vaya vaya es una mierda pero bueno esto es una cosa que en la 1.4 van a arreglar y básicamente lo que van a hacer es que haga la esquina la parte de la escalera esta así que como de momento no hace la esquina así se queda aunque queda fatal pero bueno y aquí igual bueno ahora no se mira yo tengo una casita un poquito mejor voy a alumbrar aquí que no quiero que vengan luego mods hay mods joder con los mods enemigos esta más al centro bueno una por aquí otra por aquí me faltaría aquí la parte de cristal pero encontrar eso ahora uff mantraipo joder y cerrar ahí claro esa es otra vale pues vamos a hacer el techo y como tengo una burrada de madera lo que voy a hacer es todo escaleras todas las que pueda incluso me voy a quedar corto creo yo pero bueno voy a coger y voy a hacer una especie de cúpula aquí en el techo así tal como sona vale no he llegado eso está bien no la piedra buena es una mierda o sea prefiero gastar esta y voy a poner escaleras a saco si me voy a quedar bastante corto pero bueno pero bueno al menos así se nivela un poco el el techo no lo voy a hacer muy alto uy mierda lo he puesto al revés no lo voy a hacer muy alto creo que lo dejaré por esta altura y arriba pues no se si le pondré cristal en esa parte de la habitación bien joder hoy me salgo nunca mejor dicho me salgo del camino este y mira que estoy aprendiendo el shift yo no lo coloco ahora mierda otra vez y eso es que no lo entiendo porque encima si estoy apretando el shift no se porque se cae tampoco me falla el shift tampoco me falla el shift a la mierda tendré que hacer así a la mierda tendré que hacer así yo flipo o sea estoy con el shift apretado precisamente para no caerme y venga chulo que pasa en las escaleras no no cumplen las leyes de la física o que que tiene minecraft lo tendré que hacer así lo tendré que hacer así yo lo decía yo todo el rato es que esta es una altura más claro si es una altura más cuantas alturas hay aquí cuatro joder vale pues mira mejor más madre para mí así que todo esto fuera a coger eh que no tengo prisa bueno venga va se esta anocheciendo otra vez no se cuanto tiempo llevar eh pero si que yo tengo que tener un montón de rato aquí perdiendo así que acabaré esta zona y como me quedaría solo el cristal por poner básicamente ahí lo dejaré y como no me apetece que aparezca un creeper justo por detrás lo primero voy aquí a salvar vale así ya estoy seguro no se por cuanto pero así ya estoy seguro no se por cuanto pero así ya estoy seguro vale pues me esta gustando ir a casa de momento así eh vale piedra aquí hay piedra joder madera no se ya digo hoy que llevo el día tonto que no se ni lo que digo que no se ni lo que digo las estanterías no me dejan pasar no pasa nada esta zona es la que tengo que elevar siempre se pone una de mas que asco y creo que con esto ya esta osea que con esto ya ya esta la base hecha esta mierda la quito claro es que quería hacerla mas alta vale pues nada así se queda ya paso de de perder mas tiempo quería hacerla mas alta pero bueno por el tema de de que aquí las escaleras como que si el agua a esta altura del techo básicamente me va a estar rozando lo que es la coronilla con el techo como que no apetece pues a ver a ver una altura mas no una altura mas para abajo creo que la he picaré todo esto de nuevo de nuevo si lo voy a dejar a la altura de de la parte aquella y ya esta ahí donde esta la mesa de encatamiento en esa altura ya esta perfecta y no puedo coger las cosas porque obviamente tengo el inventario lleno que rara vez yo tengo el inventario asi pero bueno hoy tendre que ser hoy es el dia que esta jodiendo basicamente pues escalera afuera mira una cosa que me ahorro aunque ya las he gastado pero bueno ya las usare para otra cosa y ahora pues a quitar todo suelo no y no me aguanta la pala obviamente pero mira al menos tengo hueco ahora a ver a ver si acabo ya por hoy aunque ha sido un capitulo muy raro porque solo ha sido construccion de la casa pero es lo que hay mañana volver a jugar seguramente retomare otra vez a ver si encuentro alguna cosa por alguna mina seguramente haga un huerto por aqui cerca tambien aparte de ese donde pueda tener mas cosas y lo que me gustaria es encontrar si es posible la jungla ahora venga siempre se pone uno mal o dos o tres si quiere no se eh se me han acabado joder y pues es que claro queda feisimo el tener las estanterias ahi joder por eso quería tapar el hueco con eso con una bajada vale me puedo encerrar yo solo osea un poco mas a ver si me hago la la de guantanamo ahi en la carcel no me gusta mucho esto asi creo que al final voy a tener que romper las estanterias y a la mierda y ahora que he visto las escaleras a ver si quedan bonitas a ver si quedan bonitas a ver si quedan bonitas esto tambien lo voy a quitar joder que esto es feisimo y supongo que pondre madera y supongo que pondre madera puedo poner madera por ahi no, aqui voy a poner a ver hasta aqui madera y hasta aqui no me queda piedra joder a ver si piedra esta no es muy bonito pero al menos hace un una esquinita asi a ver que coloque la mesa y esto creo que va a ir fuera asi que primero lo que voy a hacer es hacerme un cofre si me queda madera pues no, no me queda madera fuera eso ah mierda los libros y lo voy a colocar asi en esta posicion pues claro, para eso tengo que hacerme primero los libros hay los libros de las estanterias vale 7 estanterias ostia joder es que verdad no me da madera vaya chapuza bueno al menos la casa esta quedando bien me esta gustando cuando le empiezo a poner detalles y adornos y cosas supongo que estará mejor no he tenia madera por aqui ya no pues nada bueno como en el capitulo creo que se alegra bastante lo vamos a dejar aqui y en el siguiente capitulo ya intentare tener el minimap este lado y me voy lejos me voy a buscar una jungla al menos lo que os intentare y acabo en la casa primero osea eso es lo primero lo importante y buscar bueno ahí hay arena pero no se si eso sera suficiente para poner los cristales que necesito un monton joder como un huevo de cosas venga a ver 3 bueno 3 es tambien 3 de 10 vale pues aqui lo dejamos hasta el siguiente video chicos chao chao